¿Quieres? Vamos Veni, veni Yo que vos me saco el buce por ahí Sí, sí, sí Feli Doble Feli Doble Bautista Cabrera Bautista Cabrera Edad Vos vivimos re preparados, amigo ¿Lo hago yo? Ah, este será vos ¿Por qué edad? Cada uno Trece Trece y Trece ¿Los dos trece? Este no tiene trece No, ¿Vos la tiene trece? ¿Los vamos a matar? Este no tiene trece años, amigo ¿Qué tal? ¿Vieron cómo es? Bueno Bueno Flexione los brazos en diagonal para atrás Y bajar profundo Nada más Yo le doy la orden Al uno bajan Al dos suben No suben antes ni en fuerza Bueno, ponganse así enfrentados Que haya pica, cerca, cerca Mírense a los ojos Mírense a los ojos ¡Dale! Uno Dos Uno ¡Dale! Dos Uno Dos Uno ¡Dale Team Sangre! Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno ¡Eso! ¡Mírense! ¡Que haya odio! ¡Que haya odio esa mirada! Uno Acá se debate los Team Sangre, macho Uno Dos Hay bronca ahí, hay bronca Uno ¡Metele un caché! ¡Metele un caché! ¡Metele un caché! ¡Somos a puntos! Dos Uno Dale, eh Dos Uno 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 Dos Uno Dos Uno Dos 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 Gracias.